¡Suscríbete al canal! ¡Es que sí, pegan picotazos! ¡Está en pleno celo celo! ¡Sí, sí! ¡Está encelado! ¡Flipante! ¡Precioso! ¡No te enfades! Vale, me he pasado que me he cercao mucho ¡Todo para ti, todo para ti! ¡Joder! ¡Increíble macho! ¡Flipante! ¿Me estás grabando el vídeo? ¡Sí, sí, sí! Yo le he cogido lo que he podido Es que ha sido muy rápido ¡Guapo! ¡Qué cosa más bonita! ¡Pero saca la foto también! ¡De fondo de pantalla! ¡Va, está preciosa! ¡Mira, aquí ya se que tiene! ¡Precioso!